El árbol cayó esta mañana en el segundo anillo de la avenida Bush. Eduardo Bonifaz se encuentra en el lugar. Adelante con los detalles. La intensa lluvia que ha caído durante esta media jornada y que aún persiste ha causado estragos en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros nos encontramos a la altura del segundo anillo de la avenida Bush, donde este árbol bastante frondoso ha caído. Pero afortunadamente no se han registrado daños personales ni materiales, pero sin embargo ha causado perjuicio a todos los vehículos que transitan por esta zona. En estos momentos podemos observar que el personal del Departamento de Emergencia Municipal, asimismo de Parques y Jardines, se encuentra ya realizando la tala de este árbol para dejar expedita esta zona. Sin embargo, según el reporte del Cenami, nos han informado de que los vientos han sobrepasado los 80 kilómetros por hora. Sin embargo, en las próximas horas esto estaría amenorando. Sin embargo, asimismo nos han informado que la intensidad de las lluvias van a persistir durante toda esta jornada, mejorando así el fin de semana. La temperatura mínima que se ha registrado en esta jornada ha sido de 17 grados, la máxima de 24, con probabilidad de que desciendan más aún las temperaturas... ...porque estaría ingresando un frente frío a la capital cruceña. Este no es el único problema que se ha registrado a consecuencia del mal tiempo que ha ingresado a Santa Cruz. En otros puntos de la ciudad, como en la zona de la doble vía La Guardia, tres pasos al frente, entre tercer y cuarto anillo, zona norte y sur de nuestra ciudad. También han caído varios árboles. Tenemos contabilizado aproximadamente que son unos siete a ocho árboles bastante grandes que han caído y han causado perjuicios incluso encima de vehículos. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde el segundo anillo de la avenida Bush, donde este árbol está siendo ya prácticamente talado por personal del municipio... ...porque ha causado perjuicios. Es la información que le podemos brindar desde el segundo anillo.